Muy buenos días a todos. Hasta mañana, chéquense este lugar, una zona de alto riesgo. Pero no se preocupen que hemos hecho las investigaciones necesarias para que nada nos ocurra. Exactamente, por fortuna no caminan, aunque se ven muy irreales, pero sí te andan sacando un susto. Exactamente, nos encontramos en Dino Safari, por eso venimos aquí con el buen Julio. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo están? Julio, por favor, cuéntanos en dónde estamos, ¿Cómo la gente puede venir y sobre todo cómo ha cambiado la dinámica de la visita? Ok, nos encontramos en Dinosaurios Animatronics, en su nueva modalidad que es el Dino Safari, ya que la pandemia nos orilló a reinventar la forma de poder visitar la exhibición y ahora la gente lo puede hacer desde su vehículo totalmente seguros. ¿Cuántas salas son y qué tipo de especímenes podemos ver? Tenemos 13 salas alrededor de toda la exhibición y vamos a poder encontrar 24 especies diferentes. Todas las especies con las explicaciones necesarias, ¿Los niños pueden hacer preguntas a los expertos? Claro que sí, el recorrido es totalmente guiado y es para que aprendan. ¿Comías lo mismo que ellos? ¿Con el tamaño que tienes comías lo mismo, va? Un poquito menos, pero por ahí vamos los dos. Bueno, solo que a este pequeñito no le fue tan bien, nosotros nos vamos a quedar aquí para hacer todo el recorrido completo y en minutos nos reencontramos en Dino Safari. Yo me voy a comer un pedacito. Ponle una curita. Nosotros seguimos felices de la vida aquí en Dino Safari. Uno se siente feliz. Oye, me siento hasta como en casa y eso que no son mis compadres. Pues yo creo que nos sentimos en familia porque son una familia de oviraptores, ¿no? Ah, Julio además siempre está estudiando y todo el equipo se la pasan estudiando para poder dar una información fidedigna a cada uno de los visitantes. Y yo quiero saber, Julio, ¿qué es lo más impactante que has aprendido de los dinosaurios? Que eran yo creo que realmente enormes. Por ejemplo, este que tenemos aquí mide 7 metros de alto, pero en sí la especie podía llegar a medir hasta 25 metros de altura. ¿Y es cierto que eran así de grandes porque necesitaban llegar al tope de los árboles? Ellos tenían los mejores frutos que podían existir en ese entonces. Tía, es una jirafa, pero bueno. Y decían rico, rico. Y yo lo que pensé es que todos eran carnívoros, pero no. No, estos de aquí, por ejemplo, los tres son, bueno, este es omnívoro con absolutamente de todo. Este es cervívoro y este de acá atrás también es cervívoro. Omnívoro como tú. No, yo así le entro a todo parejo. Pues aquí que vengan a disfrutar con la familia, ¿no? Eso es importante, que convivan. Y con tu carro, que eso es importante porque hay seguridad. Lo más importante es que contamos con todas las medidas de sanidad y el recorrido es en automóvil, que es completamente seguro. Importante que vengan todos con todo el deseo de aprender y de disfrutar en familia de ese bonito, bonito lugar, 100% recomendado. Exactamente, pues ¿qué les parece si vamos a echar un taco ahora sí? Porque ya me dio hambre nomás de ver tanta carne. Hasta pronto. Nos vemos. ¿Qué pasó? Es más, yo me voy a quedar aquí a papachar mientras a este.